Como soldados de la patria, contribuimos a garantizar la seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz a lo largo y ancho de nuestro país. Trabajando día a día con alto sentido patriótico, aportando a la seguridad de la nación, en beneficio de todos sin distinción alguna. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. La patria.